Hola, hoy es sábado, no, sábado dicen, no, hoy es viernes Hoy es viernes, hoy es viernes, ya panchana, a ver Hoy es viernes y vamos para el pueblito, aquí vamos el tráfico, tremendo tráfico Aquí va Gishe, hola don Gishe No, a ver Con la gorra toda mal puesta Pero aquí vamos, aquí va, ah no hombre, la señora Kuki ya va bien cómoda Déjenme dormir ya, dice la Kuki Miren ese tráfico amigos, miren donde vamos aquí, atascados Pero allá vamos a saludar a la familia, el fin de semana lo vamos a pasar con mis papás y mis hermanos Para allá vamos, lo que sí es que ahora cuesta un montón llegar hasta el pueblo porque está complicado este tráfico Y miren estos cupcakes, mini cupcakes que ayer nos regalaron Aquí ya me comí esto, entonces me voy a comer este otro Y todos Están sabrosos, una chica de nuestro grupo de la igle nos llevó a regalar con Gishe Bueno de hecho llevó a regalar al grupo y también nos regaló a nosotros Muchísimas gracias Susi, están deliciosos, lo máximo, muy ricos, llevo de chocolate y también de vainilla ¡Venirlos! ¡Venirlos! Estoy sudando Aquí estamos ya en el pueblito con la familia, aquí está mi mamí haciendo, ¿qué estás haciendo mami? Tres podes, coco De coco, aquí está también la King, hola King También sacando ahí carraza Una hora después Aquí trabajando para ganarnos los viajes que queremos hacer Se goza pero también se trabaja señores ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahorita ya estamos refrescándonos aquí frente al ventilador, amigos, porque ¡Uy, qué calor! ¡Qué calor! Acabamos de estar ahí ayudando un poco en el taller de mi papi. Ahí estuvo Gui haciéndose grande, va, Gui. Aquí te estoy grabando. Pintando piezas, despapelando otras y así, aprendiendo un poquito de lo que hacen aquí en el taller. Aquí trabajan maquinaria agrícola y así, entonces, miren, yo me limpié y ahí me quedó pegado todo. Entonces ahí estábamos ayudando un poquito, un poquito, aprendiendo, porque pues no nos dedicamos a esto, pero pues ayudando, porque quién sabe en el futuro sí tengamos que echarle la mano aquí a mi papi. Entonces, andábamos. Ahorita ya tienen listo el almuerzo y mami, no sé qué hizo, lo que sí sé es que hizo un poco fresco de coco, pero de comer, no sé. Tiene unos frijoles cocidos, que son frijoles como recién cortados, entonces son suavecitos del Salvador. Hace poco fueron al Salvador ellos. Entonces vamos a ver si eso almorzamos. ¡Qué delicia! Aquí está el fresco de coco, miren, hasta tiene un pedacito de plástico. De la bolsa de hielo, ahí está. ¡Qué rico! No sé si ustedes sabían, pero el coco es de mis frutas favoritas de la vida, me encanta todo lo que tenga coco, que si algún splash, que si fresco, que si cremas, todo lo que es de coco, me encanta. Ya lo saben por si me quieren dar un regalito, algo de coco. Aquí hay arrocito y por aquí tenemos guacamole y el plato principal, no sé cuál es. Sorita, saluda ahí para mi vlog. Hola. ¿Cómo la quieren a usted? Siempre me preguntan en mis redes sociales por usted. ¿Y con las tortillas? Ahí está, las mejores tortillas del mundo. Se le inflan súper bonitos, son lo máximo, las mejores tortillas. Y bien suavecitos. Y suavecitos, sí. Bueno, dice mi mami que esto, según ella, es un chop suey. Es su versión de un chop suey, de carne. Esto vamos a almorzar, vean qué delicia. Aprovecha, amigos. Por otro lado, les quiero enseñar a la cookie. Vean cómo carga las patas, porque se fue a meter al taller también. Miren las patas, miren. Llena de lodo. Cookie. ¿Qué onda vos? ¿Te fuiste a enlodar? Ya también quería ayudar. Sí, mira. Sí. 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 Bueno, son las 5 de la tarde Y vean lo que nos vamos a degustar En esta hora, amigos Esa es la piña Granizada La mía La primera es de leche condensada Con tamarindos y piña, ¿verdad? Sí, y tamarindos ¿Qué es? Hola, ¿verdad? Qué montón de hormigas Vean cuántas hormigas hay aquí en la cocina A ver si no va a llover muy fuerte O va a temblar, diría Hola, ¿verdad? Su granizada ya parece agua, papi Ahí está Guiche con su granizada de Frutas Frutas No sé que era de fresa Pero son frutas Son de todo Ah, bueno Una manchada que había su camisita De trabajar Tamarindo, banana y piña Oh, wow Y les enseño mi granizada La mía es de B8 La otra que me voy a comer Este, me pedí una de ¿Cómo se llama? De leche condensada con tamarindo y piña Y una de B8 Voy a empezar por la de B8 Y luego me zumbó la otra Aquí en nuestro spot favorito Esta parte del deck Y algo que me encanta es Este, la vista que tenemos desde acá Aunque ahora ya crecieron más aquí los árboles ¿Verdad, King? Ya esta parte de acá creció Todo esto creció Antes se miraba más Ahora ya se ve bien verde por la lluvia Pero la verdad es que se ve bonito así ¡Gracias! Miren lo que hay aquí sembrado en la casa Papayas Ahí está, miren Papaya de Celaya diría en México Miren cuántas hay Son varias Wow Esa es chiquitita Una, dos, tres Ah, la gran ¿Cuántas eran? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahí no son un montón Ahí les vamos a invitar a Solita se dio ¿Cómo se dio? Tiraron aquí semillas Seguro aquí se dio ahí Resulta, amigos, de que Ya viste que está caído Ah, tenés toda la razón Este terreno La verdad que es bastante fructífero Antes este terreno era de mi abuelita Entonces aquí sembrada Entonces aquí sembraba ella un montón de cosas Había de todos Me acuerdo que Donde está la casita esta Había un nance Palo de nance Aquí hay un palo de mango Solo que ese mango sí no es muy bueno Y mi mamá también sembró Y mi mamá también sembró por aquí guayabas Si mal no me recuerdo Por ahí tienen un guayabal Y de esas de macunches o ¿Cómo se llama? Dineos Había un sinfín Todo eso estaba lleno de esas plantas Pero tuvimos que quitarlas Para poder abrir espacio aquí Todo lo que se construyó Y así Aquí al fondo también hay Hay árboles de jaca sembrados A mi papá le gustan esos árboles De hecho, el que está aquí arriba por el deck Es uno de jaca Que se quebró hace como un año Este, y se cayó Y ahorita ya está creciendo bastante Ya tiene bastantes hojas Pero también hay árboles de jaca Y no sé qué más Pero sí hay varios Varios este Arbolitos sembrados También hay de limón Si no me recuerdo Creo que este es de limón Creo que este es de limón Vamos a ver No, esto no es No sé Pero me recuerdo que había un limonad también La cosa es de que Hay mucho sembrado Miren, esas son las de los guineos Que les digo Esas se reproducen un montón Se pegan súper fácil al terreno Y dan bastantes Aquí pasan regalando Este, porque Sí dan bastante estos ¡Ay! Aguado aquí al terreno ¡Ay! Vean ahí, por ejemplo Hay uno Y hay un Un recimo de guineos Me parece que son guineos Porque no son plátanos Ni bananos Este, yo creo que son guineitos Son como más chiquitos Aquí hay otro Vean Aquí hay otro Y... No sé si hay otro Pero aquí a cada rato A cada rato se dan Estos dan bastantes A mí me encanta Acá porque vienen los pajaritos Por aquí Anda uno No sé si ya vieron moverse Por aquí Anda uno A ver si lo logramos Captar ahí Anda Yo sí lo veo con mis ojos Pero a ver si usted Ahí se está moviendo Un montón de pajaritos De hecho también vienen ardillas Y se ven aquí Entre los árboles Mariposas Carro Aquí en este árbol Andan pajaritos Ah, y aquí les voy a enseñar Una jaca Aquí hay una En este árbol de jaca Que les digo Que está sembrada aquí Ya hay una jaca Qué raro que solo tenga una Porque estos normalmente Dan un montón El que está acá Por el deck sembrado Ese iba a dar Uff Pero un montón Es que hasta Se giraban a podrir De tantos que eran Les voy a enseñar La que es la jaca Esa fruta que ustedes ven ahí Es la jaca O yaca Aquí pueden ver El árbol es Uff Súper grande Pero Esta es La fruta Más grande Que se da En un árbol Esta Está pequeña En comparación De las que he visto Que dan Estos árboles de jaca Son enormes Y si le llega a caer Una de esas A una en la cabeza Se lo huela Miren Aquí hay una Podrida Que ya se cayó Menos mal Esta área Obviamente No pasamos seguido Entonces No ocurrió Ningún Este percance Pero esta ya Ya pasó Mejor vida Que está toda Podrida Esta fruta Es súper deliciosa Algunas personas Dicen que O sea Obviamente Así como está Pues no ¿Verdad? Pero A menos Por todas Dicen que Sabe como A chicle Otro Le siente Sabor a mango Es muy Deliciosa Lo que sí Es que El olor De la fruta No es muy Agradable Pero el sabor Es delicioso Vean Ya encontré El limonar Es este Ya Este Olí la hojita Y sí Este es el limonar Ah De hecho Aquí tiene limoncitos Miren Ahí está Uno de los limoncitos Aquí vemos Aquí vemos Que hay otro Aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro Como es verde No los miraba Pero Sí tiene Tiene varios Ahí hay más Este es el limonar Entonces mi mamá Aquí también viene A cortar limones Como que le tienen Una cuña Aunque se estaba cayendo Le han puesto ahí La cuña ¿Quién viene por ahí? La cookie Vean el que encontré Por acá Tienen sembrado también Noni Este es Noni Este Según yo recuerdo Es bastante medicinal Se volvió bien Bien popular Pero aquí también Tiene mi mamá Sembrado Noni Ahí hay Ves Ya hay frutos Tiene Noi Gracias por ver el video. No sé si estoy equivocada, pero me parece que este es el palito de guayaba. No sé. No sé si sea este o este que está aquí a la par. No estoy segura. Lo que sí sé y me recuerdo es que mi mamá ya le sacó cosecha de guayabitas y estaban muy ricas. No sé si me estaba esperando aquí arriba con ni siquiera la mitad de migranizada. Porque era mía. Le dije que comiera un poquito de migranizada que le he guardado de ayer. Y vean, solo esto me dejó. Hoy tienes que ir a comprarme otra. Sí, voy a comprar más. Hoy estuvimos la mañana solitos con la Kingy y yo y Prince en la casa porque mis papás salieron, pero yo creo que ya vienen llegando. Fueron a hacer unos mandados. Hasta la Dorita. ¿Cómo? Ah, vale. Vamos a venir a la Cuki mañana, digo yo. Hasta la Dorita fue con ellos a hacer los mandados, entonces ahorita ya creo que ya vienen, pero... Hemos pasado una mañana muy tranquila. Se suponía que hoy íbamos a trabajar también, a ayudar en el taller, pero hoy nos dimos el día libre. No, mentira. Creo que al rato vamos a ir a ayudar. Ay, pobreza, perrita que no sabe caminar. Miren cómo se arrastra. Miren cómo se arrastra la perrita, no puede caminar. El show de la negrita. Siga, pues, siga. Baje, más. Venga, eso. Eso, chica. Eso, avanza. Más. Un poquito más. Sí sabe caminar. Solo que está un poco gordita. Siga, pues, siga. Ya pasaron muchas horas y les cuento que, pues, por aquí ya estoy peinada. Que, este, el día de hoy van a venir algunos personales de la familia, primas y sus hijos y así. El año pasado mi papá hizo una reunión para, pues, darles como un incentivo a los sobrinitos. ¿Cómo serían? A los de la familia que salieron de abanderados y, pues, subieron varios. Entonces, el año pasado vinieron aquí a la casa, comimos y le dio su regalito y todo. Y este año va a ser lo mismo. Entonces, estamos esperando a que llegue la hora para reunirnos. Vean, aquí están ya las magdalenas listas para hoy en la noche y, bueno, tarde. Como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde y algo así vamos a empezar. Entonces, hay unas magdalenas y creo que van a dar también panitos, me parece, y no sé qué otra cosita. ¡Gracias! ¡Gracias! Al día siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya vamos de regreso para nuestro hogar. Ya hoy domingo nos regresamos. Estuvimos pasando la semana muy cool, muy agradable, conviviendo con la familia, trabajando. Vamos cansados, de hecho. Pero estuvo rico, ¿verdad? Vamos así de poder ser productivos y no solo estar así como que descansando. Porque como hay calor, a veces solo estar así, como que agota más. Nos dimos cuenta que agota más estar así, con el calor ahí, así tiesos. Ah, estar sudando con calor, pero trabajando. Como que, no sé, hasta si sentimos menos calor, ¿o no? Sí. ¿Sentiste menos calor trabajando? Igual calor, pero no. La gente, la gente, como que el cerebro está ocupado, entonces no tienes tiempo para pensar específicamente en que hay demasiado calor. Sí, la verdad que sí. Pero estuvo chilero. Aprendimos bastantes cosas. También este fin de semana, un poco más de lo que se hace en la empresa ahí de mi papá. Y bueno, hace un rato, venimos a la Kuki, que por cierto, aquí va bien cuajada. Después de ese bañito que le dimos. Siempre que venimos acá, donde mis papás, aprovechamos para bañarla. Porque es más fácil, allá en la ciudad, pues se nos hace más difícil bañarla en el apartamento. Entonces ahí aprovechamos y va nítida. Ahorita vamos aquí al camino y está lloviendo. Vean, está lloviendo. Vamos así como con ganas de estar acostados en la cama ya moviendo. Pero bueno, primero Dios, no nos hacemos mucho tiempo de tráfico. Esperemos, ahorita vamos te he hecho una colita. Pero esperemos que no lleguemos tan tarde a casa. La pasamos increíble en este fin de semana. La pasamos muy, muy bien. Y esperamos que ustedes también la hayan pasado muy bien, amigos. Vean, allá atrás llevamos unos huevos. Espero que no se puedan quebrar. Pero siempre que bajo a la casa, mi mamá nos manda con algo. Ya sea, no sé, de lo que ella tenga. Mangos, mangos. O si hay comida, comida. Huevos nos mandó en esta ocasión. Y de hecho me dio una bolsa también con cosas. Pero no sé qué me metió. Solo me dijo, ay, mira aquí, llévate esto, que no sé qué. Espero que no sea nada que se derrame. Porque hace rato la bolsa se cayó. Y espero que no se vaya a derramar nada. También llevamos en un bote como el néctar del coco. Estuvimos haciendo el fresco de coco el fin de semana. Entonces ahí llevo el néctar para ir a hacerme allá en la ciudad. Ahí a él no le gusta mucho. Pero mira que se iba a tomar. Se dio todo para mí. Y ahorita antes de salir. Miren, yo ya les dije que a mí me gustan las cosas de coco. Y me comí, saliendo de ahí de mi pueblo, un mieladito de coco. Porque me fascina. Me encanta el coco, amigos. Pero bueno, ya vamos de camino. Y pues ahí les contamos cómo llegamos a nuestro hogar. Esperamos todo muy bien. Y ya estamos en casa. Ya llegamos a nuestro hogar. De hecho, ya estamos lavando las sábanas. Por aquí tenemos las siguientes. Bueno, las siguientes van a ser la sábanita de la cookie. La funda de su almohadita, etc. Que tenemos lavando por ahí. Las de la cama. Las otras, las que van sobre la cama. En el camino, sí, sí. Nos hicimos varias colitas. Un poquito de tráfico. Nos llovió. Estuvo complicado. Pero nos hicimos al final como unas tres horas de huevo para llegar a la casa. Pero gracias a Dios ya estamos en nuestro hogar. Gracias a Dios. Pues todo bien al final de cuentas. Y ya andamos por aquí. Ahora pues a guardar todo esto que traemos. Y todo ya luego a ponernos cómodos. Ahora les quería enseñar lo que nos mandó mi mamá. De súper. Ya ven que les dije que nos había mandado una bolsa con cosas. Vean. Aquí tenemos. Nos mandó pasta. Nos mandó tortitas. Nos mandó pan francés. Este es coco en dulce. Chuletas. Qué ajo. Qué platanos. Que se va a dar de todo. Va a estar lentejas y frijoles. Y tortillas. Huevos. De todo nos mandó mi mami. Muchas gracias mami. Gracias por mandarnos aquí. Súper para la semana. Vean. Platanitos también. Qué deliciosos. Muchas gracias. Como les digo las mamás. Siempre son las mamás. También cuando hemos ido a la casa de guía. A veces nos venimos con pan dulce. O cositas que tienen en la casa que también nos regalan. De hecho hasta Tupperware me regalan. Muchas gracias. Súper consentidos nosotros. Todavía no hemos desecho la maleta. Aquí ven. Están las cosas. Pero ahora voy a ir para adentro. Porque nosotros siempre desocupamos. O casi siempre. Tratamos de desocupar una vez la maleta. Para no tener que estar una semana desocupándola. Y haciendo ese trabajo que ahorita podríamos hacer. Entonces vamos a desocuparla. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido un ratito acompañándonos. No olviden dejar su like. Comentar. Cualquier cosa. En la parte de abajo yo lo voy a estar leyendo y contestando. Y si pueden compartan el video en sus redes sociales. Les agradeceré muchísimo. Y nos vemos en uno siguiente. Primero adiós. Así que un abrazo para todos. Que pasen un increíble fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!